En la provincia de Huelva de un molinero honrado que ganaba su sustento con un molino arrendado y era casado con una moza que era una rosa y era tan bella que el corregidor madre se prendo ella la regalaba, la prometía hasta que un día le pidió los favores que pretendía Es donde la molinera nuestros favores admitó pero siento si nos pide a mi marido en el garlito porque el maldito tiene una llave con la cual entra con la cual sale cuando es su gusto esto es que nos pide y nos dé un gran susto que es donde el corregido No estoy haciendo a la idea de mandarle en el molino algo que allí le entretenga según lo digo será de trigo porción bastante que lo muela esta noche que es importante para una idea que tengo oculta bajo la multa de doce duros así será del modo estemos seguros Allí por aquel molino ha pasado un pasajero que entendía demoler tanto como el molinero Si tienes ansia por irte a casa vete tranquilo esta noche sin falta se muele el trigo Ha salido el molinero y a su casa ya se ha ido Los ha encontrado a los dos con buena harina metido Vete tranquilo buen molinero ve a tu molino No deteste el vecino que vuela el trigo